Vamos ahora con noticias en Ecuador, donde el gremio médico advierte sobre una fase crítica de la pandemia en vísperas de Semana Santa y a días de realizarse la segunda vuelta a elecciones presidenciales. Para atender la cantidad de enfermos que desbordan los centros médicos de Quito, se instalaron carpas militares en la parte exterior de algunos hospitales destinados a atender a los pacientes más graves. La situación es realmente preocupante, hay hospitales en Quito que ya superan el 145% de ocupación. En el Ecuador se intenta frenar la incidencia de casos de COVID-19 previo al feriado de Semana Santa. Para Juan Zapata, director del servicio EQ911 y presidente del COE nacional, se trata de un tema preocupante, por lo que conminó a los comités cantonales a que adopten medidas más radicales. Sobre todo a mantener suspendidos los eventos públicos masivos, por cuanto no existirá autorización de ninguna intendencia a nivel nacional. La situación se torna compleja en las ciudades más grandes del país, en especial en Quito. Uno de cada tres casos detectados se encuentra allí, de acuerdo con cifras oficiales. Un ejemplo de lo que se experimenta en las casas de salud se advierte en el hospital del IES Quito Sur, uno de los más grandes del Ecuador. Hasta la tarde de este martes la ocupación superaba el 145%, y esto se refleja en la instalación de nuevos espacios de hospitalización con carpas localizadas en la parte externa, así como el uso de la cafetería para atender a pacientes. Tomemos en consideración que el confinamiento, la única autoridad que lo puede decir es el COE nacional, quien decide si nos confina o no. Pero lo que sí nosotros debemos tomar en consideración y se le pide a la ciudadanía es que hagamos conciencia que la irresponsabilidad social nos puede traer consecuencias faltales, un desenlace en el que está pagando, como dice la ciudadanía, justos por pecadores.